Seis hombres vinculados al narcomenudeo fueron capturados en la comunidad Tutunichapa 1 en San Salvador. Según información de las autoridades, tres personas fueron capturadas por resistencia y otras tres por posesión de marihuana. Se ha realizado este despliegue que nos ha dejado hasta el momento tres personas detenidas por resistencia a quienes se les señala como colaboradores de quienes se dedican a delitos vinculados al narcotráfico. Así también a otras tres personas a quienes se les ha encontrado cantidades de droga. Un joven a quien se le encontró 12 porciones de droga, otro joven que tenía 9 porciones de droga y otro joven al que se le ha encontrado dos bolsas de regular tamaño. La PNC además retiró varios túmulos y barriles con concreto que eran utilizados para estorbar el ingreso de la policía y afectaban el libre ingreso a la comunidad. Así mismo se han removido algunos obstáculos que según información eran utilizados para estorbar el ingreso de la policía pero que además estaban afectando el libre tránsito de las personas que habitan esta misma comunidad por lo que se han removido y se están trasladando a un lugar donde no ha sido un problema. El jefe policial Juan Carlos Arevalo dijo que el objetivo de la acción era llevar tranquilidad y seguridad a la ciudadanía que transita por estos lugares, por lo cual también se efectuaron registros de personas sospechosas.